Y por otro lado, el gobierno, a través del Viceministerio de Vivienda, entregó en Alegría al Departamento de Usulután 135 viviendas a familias afectadas por los terremotos de 2001 y el enjambre sísmico de 2013. Aquí los detalles. Este es el rostro lleno de regocijo y felicidad de Don Mártir Mejía, un campesino del Cantón La Peña en Alegría, al trasladarse a su nueva vivienda. Le agradecemos al señor Tomás Chévez, quien fue el que nos apoyó para que este beneficio viniera a la comunidad de La Peña y cada gente necesitada tuviera netamente su vivienda digna. Y es que un grupo de más de 100 familias de Cantón La Peña en Alegría tomaron como principal bandera de batalla gestionar la reconstrucción de sus viviendas, luego de ser sumamente afectadas por los terremotos de 2001. Pero sus peticiones fueron escuchadas hasta la llegada de los gobiernos de izquierda en el país. Pero yo estoy muy contenta y mi hijo también está bien contento porque me dice, vaya gracias a Dios mamá, me dice que ya ve que nosotros pues ajustamos para una cosa, para otra, no, pero ya que nosotros salimos me dijo favorecidos, pues gracias a Dios me dijo, a los señores, a toditos, me dijo que andaba, el señor alcalde, me dijo al presidente principal, me dijo. En este marco el viceministerio de vivienda y desarrollo urbano entregó a 135 familias de La Peña en Alegría igual número de viviendas. El proyecto además contempla la entrega de 77 escrituras de propiedad y fue financiado a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, informaron las autoridades. Pero este día se han entregado 133 viviendas permanentes, tal como la que está a mi espalda, y el mejoramiento de dos existentes. Si ustedes después se fijan, la vivienda que está a mi izquierda es la vivienda donde la familia habitaba, por eso es un hambre sísmico, no tiene ya condiciones de seguridad. La van a seguir utilizando como bodega, eso es legítimo, eso es espacio de todas maneras. Y estas viviendas tienen una propiedad que pueden ir creciendo. Se han beneficiado 135 familias, los criterios que se han valorado han sido establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que es la entidad financiadora del proyecto, y prácticamente ha consistido en requisitos como grupo familiar de personas que no tienen una vivienda digna, que no tienen donde vivir, pero que eran elegibles para ser heredadas por sus familiares. Durante el proceso de gestión se incluyeron las viviendas que resultaron dañadas del enjambre sísmico de 2013. El viceministro Goches aseguró que es una deuda histórica la que tiene el Estado salvadoreño con los campesinos y campesinas, luego de la apropiación de las tierras comunales de los pueblos originarios que dio vida a la oligarquía salvadoreña, deuda que están cumpliendo los gobiernos progresistas del FMLN, afirmó. Estos gobiernos del cambio, tanto del presidente Sánchez Serén como de Mauricio Funes, le hemos ido dando vuelta a todo esto. Ahora son deudas tan grandes que tenemos familias en algunos lugares de 60 años de estar esperando. Ya nos vamos acercando más, hoy ellos han esperado 15. Y es que el viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano ha entregado 2.600 soluciones habitacionales de préstamo BID a familias en riesgo, además de poner en marcha la iniciativa Cambios de Pisos en más de 13.100 hogares en los municipios de extrema pobreza severa y dar certeza jurídica a unas 44.000 familias. Gracias.